Ahí fuera Minimapa Wins Muy buenas a todos Soy Tassolengai, bienvenidos de nuevo en mi canal Estamos aquí en Nueve Call of Duty World War 2 En Point Dohawk En fin, yo llamo el mapa de las tincheras Ok, ok Joder, vaya bicho, tío En fin, da igual, vamos con clase blindada Con el arma de Que no va a pasar violencia, es que no Bien, con clase Eso, blindada y el arma de la Aerotransportada A ver si por aquí encontramos a alguien Pasa, pasa, pasa Pasa No va a pasar, está esperando No, no, no me jodas No me jodas, no me jodas No puede ser No puede ser Lo tienes ahí, lo tienes ahí, lo tienes ahí Ok, no No me jodas Va por saco, hombre Jodido campero Vámonos, pide, pide, pide No, 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 no O cae, o cae, o cae Vale, tiramos una anita por ahí ¿Por qué? Random Vámonos No Tío Me enseñó que tenía que quitar eso El chat así en medio Tío, es más incómodo Es, 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 es caca A ver dónde anda, por aquí, por aquí No, ese enemigo No, no, ay Esa doble quería yo Y yo Ah, pues sí O, o, o cae Mi amiga ha estado Ah, no, no Adiós, me piro Por aquí tienen que ir Por aquí tienen que ir Justo, 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 justo Venía No Toma Que troll, tío Vale, este fuera Avión, avión, avión No, no, pide, pide Joder, tío Vaya, vaya Bocada me están haciendo ahí Qué mala gente Vale, buscamos Esta granada, por favor Joder, no, que me la ha Tío, pero ¿Cómo conchoso, tío? Estás aquí, estás aquí Estás aquí ¿Qué te he visto? Me la han llevado Me la han llevado Se me la han llevado Por aquí sí que viene alguien Ya, ya Uff Rojito que está Rojito que está Me cago en la leche No, 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 no Apum Apum Me suena por la granada Buscada, buscada No, no buscada la granada No Está ahí, está ahí, está ahí Pues ya no está Ahí fuera Minima para Wings Vale, izquierda, derecha Izquierda, no lo sé, no lo sé Pues derecha No la jugamos, venga Eh, por ahí, por ahí, por ahí Por ahí, por ahí Mira, me ha visto, me ha visto Oh, pues no, no me ha visto, tío Le he fastidiado la racha Se siente Mentira Toma Ah, sí, le he jodido la racha Ese, por ahí Pobre nada, tío Me la quería fastidiar también O sea, vamos por aquí Por aquí Venían pasos por detrás mí Me ha parecido ir Pasos detrás mío, tío Coño, campero Campero Vaya, pero que ser tan campero Tan horriblemente campero, tío Ulo, ulo, ulo Y uno y otro Justo activa aviones Y no los miro O sea Pamea y no echar gota, eh O sea Ahí se encarga un compañero Así que aquí hay alguien Están por aquí Están por aquí Bajao, ha bajado Ha bajado Izquierda ¿Dónde coño están? No, mierda No Joder, yo buscando el IVA Y no puede ser esto Madre mía Qué mala gente Fuera ese Fuera ese Fuera ese Fuera, fuera, fuera No, no, no Uff Madre mía Madre mía Vámonos 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 Por aquí no Por aquí Este se ha liado Mierda Eso ya no Damn Me han liado parda Pille, pille, pille Ay Nadie está cubriendo por atrás No, nadie está cubriendo A trinchera esta Hay un disparo Por ahí atrás Que no me ha gustado Un pelo Ese campero Una para ir por ahí Pequeño campero Pequeño campero No, no Mierda Joder, que están ahí todos Uy, la madre Vaya liada parda Ok, entonces Hay que intentar avanzar por aquí Intentar No sé yo si voy a poder Porque todo estará cubierto igual Toma, coge Coge plomo Coge plomo Con la boca Sí, muy bien Coge No Hola Hola, hola Estaba ahí No, no, no Me dio No me dio Me dio para darle Venga, vámonos Vámonos, vámonos Que esto está Que he tirado ahí Que he tirado ahí Coge, he tirado He tirado una racha Tenía racha Joder, que he tirado una racha No me he enterado La leche Abre, abre Abre O sea What Y victoria Me he caído la leche O sea Me había sacado la racha Y me había enterado Flipa Estoy muy loco, tío Y ahora he tenido ataque de mortero En serio Espera, espera Estaba diciendo que esto es cámara Dime que hace algo más Ok, vale It's something Vale Madre mía Madre mía, tío Que ida de hoy Nice, nice, nice Madre mía Qué locura Y una gente se preguntará Pero qué hace con un arma de aerotransportada Con el deslindado Pues porque me funciona Bien ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a hacer algo Venga Pues, pues, pues Echa un ojo Mía, mía, mía Hazlo, hazlo Hazlo Y no lo hace Madre que le parió En fin No hay igual Venga, subimos de nivel Perfecto Desbloqueamos algo Uh, casi, casi Subimos otro más Ah, bien Desbloqueamos un arma Bien Y una ficha más Pues, perfecto Y ahí sigamos subiendo Ahí sí sacamos ya prestigio De blindada Que es la última Que me falta de sacar prestigio Bien, chicos Hasta aquí esta partida Como siempre Espero os ha gustado Os haya encantado Y nos vemos En el próximo vídeo Chau, chau Chau